El diario Marca sentó en la misma mesa a la atleta más grande de todos los tiempos y al mejor futbolista del mundo. Usain Bolt y Cristiano Ronaldo se reunieron en la redacción de Marca para pasar un buen rato y analizar toda la actualidad del deporte. En una entrevista exclusiva que publica este lunes nuestro periódico, el astro portugués y el rey del atletismo mundial se sinceraron e incluso tuvieron tiempo de echarse un pulso durante la sesión de fotos. Usain Bolt repasó todo lo que está viviendo estos días tras lograr dos récords del mundo en los pasados mundiales de Berlín y dijo esto. Por su parte Cristiano Ronaldo se mostró muy ambicioso durante el cara a cara con Bolt y aseguró ser un privilegiado por jugar en un equipo como el Real Madrid. Yo me siento privilegiado por ser un chico nuevo e intento improvisar siempre, todos los años. Y aquí estoy en un club fenomenal que me da la posibilidad de crecer cada vez más como jugador. Juego con grandes jugadores, estoy en un mejor club y por eso seguro que voy a evoluir mucho más.